¡Splash! ¡Aaah! 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 ¡Se va, se va! ¡Se va el abuelo! ¡Nico agarra el abuelo! ¡Nico agarra el abuelo! ¡Dame el quesito de Nico! ¡El quesito de Nico! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aaah! 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 ¿El quesito de Nico? ¡Aaah! ¡Si, piecita! ¡El quesito! ¡El quesito! ¡El quesito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Déjalo, ábalo, a ver! ¡Así,없이! ¡Aaaah!